Si eres la lluvia de todos los días Que ha aumentado su nivel Ya la música no tiene el mismo efecto Que solía tener Tal vez haya vivido tanto En tan poco y tan corto tiempo Que no sé ni qué idioma hablo Ni qué velas cargo dentro de este entierro Siento que no tengo fuerzas ya Para saltar y agarrar el sol Y por más que yo lo intente No me escucho ni mi propia voz Ya no sé si he vivido diez mil días o un día Diez mil veces Y te sumo a mi historia Queriendo cambiar las pérdidas por creces Te necesito Te necesito mi amor Donde quiera que tú estés Me hace falta tu calor Te necesito Te necesito mi amor Porque eres parte de mí Te necesito aquí Y es que no sé vivir sin ti No he aprendido Te necesito aquí Y regresar Y regresar Y regresar Y regresar Y regresar Gracias.